¿Qué es Twitter? Por ejemplo, desastres naturales, pues Twitter tiene una función importante. Lo que nos hemos dado cuenta, quienes estudiamos esto de la presencia del tuit utilizado por figuras políticas, es donde ya estamos viendo problemas muy serios. Nunca se había dado, por ejemplo, que el presidente de los Estados Unidos, que tiene una cuenta de tuit que se llama POTUS, el presidente de los Estados Unidos. Y la cuenta es precisamente la cuenta oficial de la presidencia del presidente. Y sin embargo, en este caso, la Casa Blanca está utilizando la cuenta personal del señor Donald J. Trump, que eso no debería de ser. La gente ya empieza a movilizarse precisamente para tratar de convencer a la compañía de Twitter que de alguna manera o cancele la cuenta del señor Trump, como Donald, real Donald Trump, o que eventualmente le cobren 10 mil dólares por cada tuit que mande. Porque lo que ha hecho él es precisamente abusar del impacto y del rango y de la dimensión que está teniendo Twitter. Y entonces, si él descubre que hay alguien que es su enemigo, inmediatamente lo ataca a través de los tuits. Lo que también ha generado problemas para las empresas. Manda los tuits, el impacto fue directo en los precios, en las bolsas de valores. Y eso no se vale. O sea, es verdaderamente ya... Es la invasión de la estructura de gobierno en los mercados. Y eso no debe de suceder. ¿El tuit lo facilita? Si yo tuviera oportunidad de poderle decir al señor Trump cuál sería su mejor estrategia de comunicación, serían tres cosas. La primera es impedir que la señora Kellyanne Conway, que es una de las asesoras que tiene él, que es la que le ha dado el spin a todas las noticias que da, que ya no hable. Que por favor, porque ella ha creado precisamente más confusión y le ha dado impactos negativos al mismo presidente. Esa sería la primera. La segunda es que el señor Trump tiene que entender que la prensa no va a ser su enemiga. Que la prensa no es su enemiga, pero tampoco es su amiga. Que la prensa tiene una responsabilidad de poder examinar la función pública que tiene el presidente de los Estados Unidos. Y lo tercero es que deje de utilizar Tweet, porque esto está generando más problemas que nada. Que ya no utilice su sistema de comunicación personal que exitosamente lo hizo durante la campaña y que yo creo que fue uno de los factores que le dieron el triunfo correcto, porque rebasó a la prensa. En lugar de irse por los canales tradicionales de la prensa y dar una conferencia de prensa, él estaba directamente tuiteando y mandando directamente la información a quienes le estaban siguiendo.